Noticia de último momento, el juez Gustavo Amarilla admitió la imputación contra Ericko Galeano, fijó fecha de audiencia para el estudio de la medida cautelar y fijó también fecha para el requerimiento conclusivo, entiende a ser la acusación del Ministerio Público. El documento tiene fecha de hoy, 25 de mayo, y dice que después de recibir la resolución de la Cámara de Diputados al pedido de desafuero, habiéndose cumplido con el trámite constitucional y procesal referente a las inmunidades, despejando cualquier tipo de duda, especulación, tengase por presentada, si podemos poner a pleno, por favor, el acta de imputación fiscal formulada por los agentes Denny John Pack y Silvio Corbeta en contra de Ericko Galeano Segovia por la supuesta Comisión de los Hechos Punibles de Lavado de Dinero y Asociación Criminal. Se ordena el registro correspondiente de Secretaría y se señala audiencia para el estudio de la medida cautelar el día viernes 2 de junio a las 8.30 horas, con la citación para la misma al imputado Ericko Galeano Segovia, su defensa y las partes. Y agrega que la fecha marcada para el requerimiento conclusivo de la Fiscalía, o sea, la acusación, es el 24 de noviembre del año 2023. O sea, le da seis meses para investigar, seis meses exactamente que es lo que se fila. Y claro, después pueden pedir hasta seis meses más, pero ya sería con alguna justificación de causa por parte de los fiscales.